Muy buenos días y bienvenidos al parte de 3CE News, el noticiario que informa de lo que se está hablando en las últimas 24 horas en Fuerteventura. Onda Fuerteventura informa de que se esperan seis vuelos internacionales para este lunes. Llegan procedentes de Dasseldorf, Frankfurt, Estocolmo, Hannover y Stugar. Una noticia que se ha llevado 29 likes y nueve comentarios. Noticias Fuerteventura arroja el dato de que cinco altas dejan en 47 los afectados por la COVID-19 en la isla. Ya no hay nadie en cuidados intensivos. Información que ha conseguido 60 me gusta. Desde Radiosintonía Fuerteventura nos cuentan que el Club Aldiana reabre con PCR gratuitos para sus clientes. Esta publicación tiene 8 likes y un comentario. También Radiosintonía se hace eco de una conferencia en TANIT sobre la forma de vida de los primeros majoreros. Será hoy martes 1 de diciembre. Esta entrada cuenta con 6 me gusta. Fuerteventura hoy remite a las palabras del edil de Podemos José Antonio Ramos en Radio Insular. Ha afirmado que una moción de censura en Antigua se daría por egos y no por mejorar la vida de los vecinos. De nuevo en Onda Fuerteventura explican que en la mañana de ayer se produjo el rescate de una senderista que había quedado aislada en una zona de difícil acceso en litoral costejo de Tuineje. Una publicación que cuenta con 39 reacciones y 12 comentarios. GESCOVID nos cuenta que las cajas del botín, las lootboxes, se considerarán juego de azar en la nueva ley del juego anunciada por el gobierno de España. Y con esto nos despedimos hasta mañana. Muy buenos días.